El tema de las estafas piramidales, un tema que no es nuevo en la Argentina, se viene dando desde hace algunos años, y en esta necesidad que tenemos todos, querido Raulito, de juntar un manguito más, a veces caemos en estas trampas. Gracias a Dios yo no he caído, pero me han tentado tantas veces, che, ¿por qué no entras? Porque acá, que está buenísimo, fíjate la tasa de interés, vos ponés, y entonces... A ver, siempre, ¿no? Decían los abuelos más sabios, lo que es muy tentador. Tal cual, tal cual. Vos sabés que cuando ocurren estos temas yo me pongo a pensar, primero por el damnificado, ¿no? Pero hay una mezcla de ingenuidad, un poquito de avaricia, un poquito de reconocimiento... Estamos en la Argentina, nunca salió bien. Viste, claro. Estas cosas no salen bien. Yo no recuerdo que le hayas... Quizás en algún tiempo, en algún momento, durante dos o tres meses, vos creés que funciona, y después, pum, cuando te la ponen. Lo tenemos en línea al doctor Adolfo Suárez Herdaire, es abogado, está representando a varios vecinos de San Pedro. Adolfo, qué placer tenerte, ¿cómo andás? Qué tal, un gusto. Muchas gracias a ustedes, y para mí el placer también de estar con ustedes. Gracias, Adolfo. ¿Me explicás este lío, en líneas generales, cómo hay que entenderlo? ¿Por dónde viene la cosa? Es un tema. O sea, todo lo que tiene que ver con estafa virtual... O sea, yo creo que este es un caso cositorto, pero superado, porque es un cositorto virtual. Es decir, no hay alguien físico que vos decís... Otra quería... Que venga, y vos decís, tengo la oficina, golpeo, y que me aparezca cositorto y me diga, che, te voy a borrar la plata en tal día. No, acá hay una China, que no sabemos quién es, que se la está tratando de identificar. La China te vende el cuento chino, que se dice que todos los días aposté a tal cosa, apostás a las nueve de la noche, se para San Pedro, San Pedro es una ciudad especial, característica, pueblo con mucho flujo de dinero, y se ve que estratégicamente una pata argentina ha elegido este lugar para poder manejar esto de la China. Que te digo que hay gente que ha ganado, ha ganado mucha plata, pero esto es un esquema piramidal, vos sabés. Va subiendo a la escala, y cuando la escala va bajando, y cuando después empezás a perder. Claro, por eso, es lo que decía al principio, te tienta porque vos conocés a alguien que le fue bien, claro, le fue bien la primera jugada del ajedrez, después, puma, te la van a poner. Claro, después tenés todos los quilombos, vive por haber. Doctor, cómo le va a Adolfo Sález, cómo le va a Rol Vázquez, lo saludas, un placer. Tengo entendido que en principio esta firma no está registrada, y que no tiene ningún aval legal, que ni siquiera, bueno, que no tiene ningún sustento jurídico, ¿cómo se acciona ante algo así? Es complejo, porque no tiene, no es que ni siquiera tiene aval, no tiene el aval de la Comisión Nacional de Valores, no tiene IGJ Registro, tiene una plataforma virtual que no es una plataforma como página, lo que tiene es una aplicación que vos bajás en el celular y te brindás tus datos biométricos, los cuales también son utilizados porque se están vendiendo actualmente para abrir cuentas, en el mercado pago, etcétera, y te piden que vos, por tu R, o billetera virtual, una X cantidad de dinero y con eso vos lo duplicás. Vos tenés 10.000 dólares, vas a ganar 20.000 dólares en términos de un mes. Mucha gente lo ha hecho, ha mejorado su realidad económica, ha estado sin trabajo, pero bueno, hoy en día, hace unos 6 meses, yo tengo un estudio del año 1960, mi abuelo lo empezó, desde Rosario a Campana. Tengo estudio en cada una de las arterias y trabajo desde hace muchos años. Y realmente nunca vi un caso de este tipo donde se aprovechen en San Pedro, que es una zona de mucho flujo de dinero, patas nacionales que han elegido para que la gente empiece a poner dinero a través de financiera, a través del sistema negro, y demás, y a través de la aplicación. ¿Quién tiene ese dinero? ¿Cómo está el dinero? ¿En qué lugar físico está? Ese es uno de los grandes misterios que tenemos que no lo podemos confirmar, obviamente. Claro, y ahora Adolfo, en este marco, porque has agarrado la representación de esta gente, ¿hasta dónde podés llegar? ¿Qué se puede recuperar? A mí me encantan los leading case. Nuestra familia siempre fue de pelear por... En la pandemia pegué, le gané al Santander, le gané a un montón de bancos que no querían dar nada, y me parece que acá es lo mismo. Yo quiero meter al Estado, porque no puede ser que esta moneda operó 4 años, y la Comisión Nacional de Valores nunca vio nada, nunca pasó un registro así, nunca nada. Entonces, mínimamente el Estado, si hay un damnificado, va a tener que ayudarlo de alguna manera. Veremos cómo, veremos la forma. Después tratar de rastrear el dinero, porque ya apareció alguien por ahí dando vuelta con una voz y un WhatsApp. Y eso una responsabilidad tiene. Entonces tenemos que tratar de identificarlo y, obviamente, perseguirlo para que cumpla. El gran problema de esto, Adolfo, es que, como decía Gustavo, hay gente que... Bueno, tenemos testimonios de gente que ha tenido algunas ganancias, o importantes ganancias, pero también tengo entendido que hay más de 12.000 personas que confiaron en sus ahorros y que ahora están en la calle o que han perdido mucho dinero, ¿no? Están en el aire. Están en el aire porque no tienen una realidad de dónde va a ir a parar todo ese dinero y demás. O sea, hoy están en el aire y no la tienen en claro dónde va a ir a parar ese dinero. Esa es la pura realidad. ¿Cositorto va a ser enjuiciado por este delito? Y usted decía recién que esto es un cositorto virtual, por decirlo y definirlo rápidamente. ¿Eso va a ser más difícil la situación, no? El caso. Por supuesto, porque en la China no sabemos quién es, el esquema es distinto. Es una situación complicadísima. Por eso, vamos a ver cómo, o sea, estamos haciendo todo un estudio para poder movernos. Adolfo, bueno, muchísimas gracias por hacernos entender un poco este lío tan grande. ¿Dónde ha caído tanta gente, no? Sí, sí. ¿Cuánta gente crees que hay metida en esto, tan modificados en líneas generales? Yo les comento sintéticamente, metido tenemos un tercio de San Pedro. La economía de San Pedro como segundo anillo hoy en la moneda china. Y todos están apuntando a seguir invirtiendo. Por eso, este es el secreto. El secreto es que ellos siguen poniendo plata. Y bueno, mucha gente puede perder. Doctor. La escala de los grandes. Yo tengo clientes muy importantes como clientes económicamente de nivel y tengo clientes que económicamente han venido a la moto y trabajan. La gente es muy buena, muy cumplidora, es buena reigambre. Entonces, cuando confían en algo, confían. Y de café a café se ha dado el tema de, che, ¿por qué no metes la china? De los mil clientes que yo tengo acá, en seis, miren, yo por ejemplo, en Rosario soy abogado de la familia de Llorente, he sido el abogado de Llorente, y también en Rosario es todo un tema con estas estafas virtuales. Pero nunca vi lo que es San Pedro. San Pedro es la segunda moneda. Mira, vos te compras un auto con una USDT, te compras ropa, hay grupo de Telegram, están organizados, pero tremendo. Tremendo. Y además hay un filo que te la vende y recolecta tres millones de dólares por mes, por semana, para poder tener movimiento. Ustedes calculen cuál es el volumen de dinero que se está manejando. Claro. ¿Cómo no van a estar enojados los San Pedro si piensan que la prensa les quiere sacar el negocio de su vida? Doctor, buen día. Matías Urtac de este lado, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Matías? Justamente a eso último le quería hacer una consulta. ¿Se sabe más o menos aproximadamente cuál es el monto de dinero total que esté metido en esta estafa? Mira, la semana pasada terminó de hacer un arreglo de una asociación de un cliente importante, él recibe 300 mil dólares. Y tengo otro que recibe 10 mil dólares de otro acuerdo. Claro, cada uno ponía distintas cantidades. No, los dos me llaman y me confiesan el lunes y me dijeron, el domingo cuando empezó a salir, me llamaron, sí, vos lo ves muy en serio, lo del canal. Y yo te dije que no pusieron mango. Y puse los 300 mil dólares. Y bueno, ¿y qué querés? Ahora veremos cómo hacemos. O sea, no tengo la bola mágica, pero sí me gustan estos casos enfrentarlos. Después, a partir del contacto con ustedes, que yo estoy muy agradecido, que ahora les voy a dejar mi teléfono, me ha llamado gente de Tucumán, Santiago del Estero, que nos voy a empezar a estudiar, que hay plataformas pequeñas, y esas plataformas pequeñas son también de estafa. O sea que hay otros que están también en el tema de estafa. Y hay otros en Bahía Blanca. Y eso es gracias a la ayuda de ustedes. Nosotros logramos juntar todo esto, podemos generar un enfoque distinto para evitar que sea lo de cositorto. En época de crisis es cuando generan y pululan estas estafas. Y doctor, por último, le quería preguntar, por lo menos por mi parte, ¿qué se sabe de esa escena en donde se contrataron actores que se hacían pasar por financistas? ¿Cómo es eso? Nosotros vamos a pedir oficios para ver. Hay una mujer que firma, la que se hace responsable de traer a los actores que dicen que son víctimas porque no le pagaron. Y además... ¿Actores polacos? Sí, 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 sí. Y no se olviden que está de lice internacional privado, porque estamos jugando con actores internacionales. Son muy astutos los argentinos que inventaron esto. Pues ya te lo digo, estos son criollos. Esto es criollo. No, porque no hay ni... ¿La Argentina del Palo? ¿Qué es la Argentina del Palo? Ah, la Argentina del Palo. Los chinos no conocen San Pedro. San Pedro es alguien que se mueve, que sabe que hay muchos flujos de dinero negros. Y acá hay muchos flujos, muchos. Se puede aparecer una persona en un 147 con 150.000 dólares. Adolfo, por supuesto vamos a seguir muy desayunado. Te mandamos un abrazo, ahora se resuelve. Y lo tiene. Ahora le puedas encontrar la puerta al ovillo. Un saludo. Abrazo. Gracias. Adolfo Suárez Herdaire es abogado, está representando a muchísima gente. Los números que da son extraordinarios. No, 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 es increíble, es increíble.